Panteón de Dolores Panteón de Dolores aquí en Hidalgo del Parral, Chihuahua Voy a mostrar lo que dice acá de este lado Para que vean que este es el año de Francisco Villa Dice, 2023 año de Francisco Villa Revolucionario del Pueblo En este histórico panteón descansan los restos de Francisco Villa Destacado líder revolucionario y defensor de los anhelos del pueblo En el norte de Durango y sur de Chihuahua Fue cobardemente acribillado hace 100 años Parral, en respeto a su memoria y a su voluntad Custodia por siempre su honra y su recuerdo Lo que cuentan la historia aquí Dicen que el cuerpo del Federal Villa ya no está aquí Pero yo les puedo decir que sí está De muy buena fuente, de un historiador Platica que cuando el gobierno en el 1976 No estoy seguro si fue en ese año Pero creo que sí fue en el 76, 78 Ordena el gobierno que sean exhumados los restos de Villa Pero bueno, antes de eso Fue a los tres años de haber sido sepultado Este, se ha escortado su cabeza Vinieron a la tumba Como pedían mucho por su cabeza Llegan aquí y cortan la cabeza de Villa Se la quitan Los que todavía siguen siendo sus dorados Vienen y hacen guardia aquí en su tumba Para evitar otra profanación Entonces es cuando ya no permiten que ya nadie se le acerque Después de eso Después de eso, como les comentaba en 1976 El gobierno pide que se le exhuman los restos del general Villa Para llevarlos a la Ciudad de México Al Museo de la Revolución Cuando los dorados o su guardia que tenía aquí Se enteran de eso Lo que hacen es Había una mujer y viene a ser sepultada aquí Lo que hacen aquí es una treta Vienen, excavan su tumba Y ponen los restos de esta persona Encima de la tumba de Villa Lo que extraen son los restos de la persona Que había fallecido Y es lo que está en el Museo de la Revolución Allá en México Los restos de Villa siguen estando aquí Aquí descansan y aquí van a estar por siempre Si vienen a la tumba Tienen por seguro que va a seguir estando aquí el general Y bueno, ya aquí está la tumba Ya está renovada Buenos días Buenos días Víjense Aquí está el viejo de Villa, aquí estaba Dímeles, pasó la banca Aquí Sí, sí, gracias Aquí estaba la de Villa, aquí estaba la camionera Aquí Aquí Tienen un árbol muy grande También se lo quitaron Hombre, sé que dónde se vienen a parar los enzontles Sí, sí, sí Los vecinos en un 20 de julio de 1923 Hace 100 años El mes pasado se hizo esa conmemoración No le puedo decir celebración porque no hay nada que celebrar Pero se conmemora Este, todo, Parral hizo muchos eventos para conmemorarlo Le preparan una emboscada Cuando venía de su casa en Canutillo Le preparan la emboscada En donde vamos a ir a donde fue exactamente Y ahí es donde lo asesinan Y entonces vienen aquí y lo entierran En la ciudad de Parral ¿Qué va a la edad? No me ha gustado No me ha gustado Enhorabuco No me ha gustado No me ha gustado